solo por ser el segundo vicepresidente del Congreso, sino además por algunos escándalos vinculados al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y esto en tiempos de Juan Silva, periodo en el que, como revelamos aquí, logró que su asesor parlamentario fuera nombrado presidente del directorio de ENAPO, empresa estatal. Y él tiene también en su haber una investigación abierta por contratar padres e hijos en diversas oficinas del Congreso. Historia a la que se suma esta noche una nueva y también escandalosa acusación, falsificación desmedida de facturas falsas. Toda una fábrica de facturas por servicios falsos que superan los 2.300.000 soles emitidas todas en solo un año, descubierto por la Sonat, expuesto en un informe exclusivo al que Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez tuvieron acceso a Juan, como saben, está dedicado al negocio de la salud, negocio en el que las facturas falsas, por supuesto, generan dividendos que lo pueden arrastrar, si no lo está haciendo ya, en dos acusaciones, defraudación y lavado de activos. Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Vicepresidente del Congreso, Enrique Huón, a la Fiscalía de Lavado de Activos. Distrito Fiscal de Lima Norte, Tercera Fiscalía Provincial Penal. Delito, defraudación tributaria, lavado de activos, organización criminal. Denunciados, Enrique Huón Pujada, Mari Yanet Alba Carguayo. Decisión, este despacho, conforme a sus facultades conferidas, dispone. Derivar la presente denuncia a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Este es el documento técnico original que ha provocado que el congresista de Podemos, Enrique Huón Pujada, sea indagado hoy por una Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. El documento tiene 55 páginas y detalla una fiscalización necesaria de la SUNAT sobre la conocida empresa familiar de salud del congresista, la Clínica San Vicente. La investigación de la SUNAT es específica y sencilla para cualquier empresa en regla, pero para él se realizó durante el 2020 y el 2021. Dos años fueron necesarios para arribar a la triste y delictiva verdad. Uno, inminente delito tributario. Juez, dos, la clínica presentó ante la SUNAT. No diez, ni veinte, ni cien, ni quinientos, sino agárrense mil cuarenta y seis facturas falsas de supuestos proveedores. Un millar de documentos falseados para o evadir impuestos o desviar dinero. Al no haber cumplido el contribuyente, Clínica San Vicente, con atender lo que fue solicitado a fin de acreditar la fehaciencia de las operaciones de compras efectuadas a los proveedores observados, ello conlleva a concluir que no existe certeza de haberse realizado las operaciones en materia de cuestionamiento. A ninguna empresa de algún político durante los últimos años le habían encontrado tal cantidad de facturas no fehacientes. Un infame récord de falsedad que hoy tiene que cargar el congresista y actual vicepresidente del Congreso, Enrique Wong, de acuerdo al informe de la SUNAT. Por lo tanto, se determina que las acciones realizadas por el contribuyente Clínica San Vicente S.A. a sus proveedores no son fehacientes. Papeles falsos en forma de facturas de supuestos proveedores de la clínica. ¿Para qué más de un millar de mentiras? En febrero de este año, la misma clínica, con una nueva administración, realizó este informe contable preguntándose lo mismo. ¿Para qué? El resultado de un perito judicial encontró un ilegal hilo de lavadeja que originó el camino para el lavado de activos y que hoy se pone al descubierto. El doctor Enrique Wong, siendo congresista, había obtenido con recibos simples más de 215 mil soles del área de caja de la clínica, por lo que el perito oficial planteó lo que se caía de maduro. Informe técnico contable, página 15. Los importes de las facturas no fehacientes fueron empleadas para encubrir los pagos que se realizaron en el área de caja con documentos que no eran aceptables. Todos los detalles de una historia congresal que viene con defraudación y que habría servido para encubrir y lavar esta noche solamente en Panorama. Lo que si no vas a encontrar nunca es un familiar. ¿Un familiar de quién? No, de mío, pues, familiar mío, mío. No, no, pero entre ellos, pero entre ellos. ¿Ah? Entre ellos. No puede destruir el hijo, ¿ya? Pero si no vas a vivir, ¿ya? Hace tres meses, Panorama reveló en exclusiva que el congresista Enrique Huón contrataba en el legislativo a padres e hijos. Así contrató en su despacho a Manuel Talavera y en el Congreso a su hijo Gonzalo Talavera y a Renzo Ramírez en su despacho y a Renzo Junio Ramírez en una oficina del Congreso. Pero nos quedamos cortos, pues, hay más familia. Juan contrató en su despacho en agosto del 2021 a Karen Rivera Huamán y el mismo agosto el Congreso contrató a su hermano Johnny Rivera Huamán, hermana y hermano. ¿Cómo se junta familia y defraudación tributaria? En los documentos falsos. Para certificar su experiencia laboral, Johnny Rivera Huamán presentó ante el Congreso varios contratos de trabajo con la clínica San Vicente del congresista Huón con la misma firma del congresista Enrique Huón como gerente general. ¿Son documentos ciertos? Yo le quiero hacer una pregunta muy sencilla con esta documentación del Congreso de la República. El señor Johnny Rivera Huamán, dice acá, con DNI, ¿ha trabajado en la clínica San Vicente, sí o no? No, no he trabajado nunca. Nunca, ni como un locador, ni como algo eventual, en planilla, locador, Johnny Rivera Huamán. No. Estos documentos que él ha presentado al Congreso de la República que por los cuales yo vengo a preguntarle son las constancias que le entrega al Congreso de la República. ¿Estos documentos están en sus archivos? ¿Usted los reconoce? No. ¿No? No están. ¿El Congreso ya le ha preguntado por esto? Sí. ¿Y usted ha respondido lo que me está diciendo? Sí. El Congreso oficialmente tiene un proceso administrativo por estos contratos que se señalan como falsificados. ¿Por qué habrán documentos falsos de la clínica con la firma de Huón, que presenta un hermano de una de sus trabajadoras en el despacho? Así, sobre falsedad, empezó la SUNAT. A mediados del 2019, Enrique Huón era el gerente general de la empresa familiar cuando la SUNAT le pidió dar razón de decenas de facturas de dudoso contenido del ejercicio 2014. Huón pidió prescripción. dijo que no podía, que no los tenía, que sus documentos estaban en otro lado. ¿Qué había pasado? Esta es una lista de dos empresas supuestamente proveedoras de su clínica en tal año. Es decir, la clínica presentó para declarar sus impuestos decenas de facturas con miles de soles de estos supuestos proveedores. Panorama visitó las direcciones fiscales de algunos como un botón. No aparentan ser proveedores de clínicas. Se encuentran en lugares o peligrosos o donde no dan razón de tal empresa. De las 12 empresas por las que se le preguntó a Huón, todas tienen deudas coactivas. De las 12, la mitad está baja de oficio. Las demás con suspensión temporal, con domicilio no habido. Y solamente quedaban tres activas. Sunat pidió documentos, facturas y examinó características de los proveedores que Huón no pudo solventar y llegó a la triste realidad. Por ejemplo, con el primero que visitamos, Sunat sentenció. Cruce al proveedor a barrotes y productores SAC. El contribuyente evidencia que no contaba con los trabajadores para la realización de sus operaciones comerciales. Con el segundo, lo mismo. Cruce al proveedor Corporación Smart EIRL. El contribuyente no ha permitido verificar ni corroborar la veracidad de sus operaciones comerciales. Con el contribuyente Clínica San Vicente. Con el tercer supuesto proveedor que giró facturas a la clínica, peor. Cruce al proveedor Lamatrid Corporation SAC. No es posible que el contribuyente Lamatrid Corporation SAC haya sido proveedor del contribuyente Clínica San Vicente S.A. Increíblemente, no había nada. Ni registro en almacén, ni guía, ni descarga. Ni los proveedores tenían trabajadores o ganancias. De las dos empresas proveedoras de la lista de la clínica por las que fiscalizaban a UON, se concluyó lo mismo, con 12 nombres distintos. No es posible que el contribuyente haya sido proveedor del contribuyente Clínica San Vicente S.A. Si no había nada, si no se compró, ¿por qué habían facturas y desembolsos reales de plata de la clínica? Un hallazgo millonario de defraudación, de desvío y de delito. En conclusión. Este es el documento de la SUNAT, producto de dos años de investigación a la Clínica San Vicente, propiedad del congresista Enrique UON. Durante el 2020 y 2021, el exgerente general de la clínica, el congresista UON, intentó responder a la SUNAT sin éxito. Así, la SUNAT ha hallado algo gravísimo. Decenas, centenas, innumerables facturas, no fehacientes, es decir, incontables facturas falsas que se ven en esta enorme lista de productos que nunca entraron a la clínica, de cosas que en el papel se pusieron, pero en la realidad no se compraron. Una máquina de facturas falsas venidas de la empresa del congresista Enrique UON. La lista de facturas que se presentó para defraudar es inacabable. ¿Podía ser una empresa y sugerencia tan avesada? Todo peruano que tiene una empresa pequeña, mediana o grande, sabe que tiene que declarar a la SUNAT con facturas verdaderas. Sin embargo, como se ve en esta lista que no termina, hay centenas de facturas no fehacientes que no tienen correlato en la realidad. Así, en conclusión, la SUNAT ha encontrado 1,046 facturas falsas. En total, una lista de 2.3 millones de soles que no tienen justificación de salida en la empresa. El documento final corresponde a septiembre del año pasado, 2021. El congresista UON le ha dicho a la Fiscalía Tributaria que si bien él contestó y era el gerente general hasta antes de este periodo congresal, en el 2014 era solamente accionista. Sin embargo, la auditoría hecha por la nueva gestión de otra parte de la familia lo vincula directamente a ese dinero y dice... Informe Técnico Contable, página 14. El área de caja, en el ejercicio 2014, procedió al desembolso de fondos con recibos provisionales, entre los cuales se ha identificado pago a accionistas. El área de caja de la clínica era dirigido por Marianet Alba Carguayo, protesorera del Comité de Damas del Congreso de la República, esposa del congresista Enrique UON. ¡Qué coincidencia! Ella con recibos simples entregó 216 mil soles a su pareja entre préstamos y anticipo de honorarios. Cuando todo el planeta sabe que los congresistas no podían ni pueden recibir honorarios, el perito judicial, al fin, da razón de para qué sirvieron las facturas falsas en su informe de febrero pasado, 2022. Informe técnico contable, página 15. Lo que realmente sucedió fue que los pagos de gastos y o compras realizadas en el área de caja y sustentados con recibos simples fueron reemplazados con los importes de las facturas que SUNAT calificó como no fehacientes. Indicó que revelaría la existencia de una defraudación tributaria en agravio del Estado. Las facturas sirvieron para varias cosas. Por eso, una nueva administración ha denunciado a la actual congresista por varios delitos. Nunca antes se había conocido tanta falsedad en documentación de la empresa de un parlamentario. Ayer lo llamamos toda la tarde y le dejamos tres mensajes de voz detallándole todo el tema. Ese congresista es el vicepresidente del llamado primer poder del Estado. Y el análisis de los años y las demás facturas recién empieza. En los últimos años nunca se había encontrado tantas pero tantas facturas falsas en la empresa además de un político y no estamos hablando de cualquier político de un vicepresidente de la República. Mañana probablemente el congresista Wong a quien llamamos insistentemente lo que va a decir es que en ese año él era solamente un accionista de la empresa que no sabía nada pero ustedes han visto su esposa era la jefa del área de caja caja que con papelitos o recibos simples le dio más de 200 mil soles a su esposo cuando él ejercía de parlamentario lo cual está prohibido. y